En mi corazón Acabo de desechar una tienda de juego Para que nadie se aburre estos tres meses Estuvo llorando porque casi que se cae y se asustó ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, se fue a sentar en la sillita de ruedas y no sabe ¿Qué? Déjate sola, déjate que sola y casi le voy a daño a la cielita No, mi amor, yo no sabía nada, mi vida, perdóname No te me acerques, no te me acerques Tienes un maluco, güey, eres un maluco Me dejaste sola, me dejaste sola Yo tengo mucho miedo y tú no estabas aquí Ya, ya, mi amor, no te agites así, por favor, que no te haces daño Mi amor, Graciela Mi amor, ¿qué tienes en la nariz? Ya, ya, cuídala, cuídala que yo voy por Jimena para que llame al doctor Silva ¡Gimena! Anda, acuérdate de nuestros secretos y cabecita para atrás Eso, y a pensar en algo bonito Ay, güey, yo tengo mucho miedo Tengo miedo, güey, yo tengo miedo No, 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 ningún miedo Porque aquí estamos ya juntos ¿Ok? Así que no piense en miedo, piense en cosas bonitas Sí, sí, sí Ciela Mira Piensa En una mañana bonita Con olor a la playa ¿Te acuerdas de la traluna de mi? Ah, entonces sueña con eso Sueña con Con las olas así, suavecita, mojándole los pies Mojándole los pies así sabrosos Y al sol Allá a lo lejos Las olas de cabeza también para hacer su chapuzón Ya hablamos con el doctor Silva ¿Y cómo sí? Estoy bien, mamita Ahorita no es la playa Y ahí estoy muy bien Ay, gracias, amigo Por el paseíto a la playa Me siento mejor Bueno Eso lo va a decir el médico, ¿ok? No, no, pero yo no tengo sangre, mira Sí, bueno, está bien que no tenga sangre Muy bien Pero vamos a esperar a ver qué dice el experto Porque el experto es el médico No, usted No, mamita El experto El experto es el vidrio Me dice cuatro cositas Me pones la mano en la frente Y hasta la tormenta más fea se me pasa Qué bueno ¿Ves? Andas de gritón y de regañona conmigo Y viste, pues, este choreta Eso le pasa a las peliones No Se quedó tranquilita Víjame, me asusté Me asusté Estoy asustada, mamita Sí, mi amor Yo no sé Yo no sé si mi señorita está bien Ay ¿Qué haces eso, mamá? Ay, está bien, mi amor Está bien Tranquilita, tranquilita, hija Ay, esto parece un castigo, Dios mío Cada vez que sangro me pincha Pero se lo juro No es a propósito Yo no lo hago a propósito Ella sale sola No, gracias, mi amor Deja que el doctor haga Cálmese Que ese me quiere nervioso Tranquilízate, hija Que si te mueves Se te va a clavar ese agujo ahí Ay, mamita Pero no me hagas recordar el agujo Que me da el grimo otra vez Ya, mi amor Ya, ya, ya Tranquilita Que ya el doctor está Ya, ya, ya Ya terminó Obla el brazo Obla el brazo A ver, mamita Voy a quitarte eso Ay Mira, mamita No es más que A ti no te pullan siempre Lo mismo siente Porque si no Cuando tomes agua Se te sale por todos lados Ay, chico Ay, chico Está muy bien Mira, la hipocromia Está excelente Tienes una sangre Chéverísima, ¿eh? Vino tinto, ¿eh? Ah, bueno Sí, sí, es vino tinto Como el equipo de fútbol Estamos bien Ay, por favor Carmina Ahora bajas Y Mis muchachos del laboratorio Están ahí esperando A lo mejor ya llegaron Se lo entregas Y Les dices Que yo voy a estar esperando El resultado aquí inmediatamente ¿No? Que lo hagan lo más rápido posible ¿De acuerdo? Espérate un momento Ellos te van a dar Un paral Con el concentrado De Plaquetario ¿No? Lo subes, ¿eh? Espérate un momento No te tardes Eh Y la doctora Medina ¿Rosézca no va a venir? Pero ustedes la llamaron ¿Por qué? Es que yo necesito saber Si mi cielita está bien Eh Hagamos algo Mira Primero y principal Vamos a ocuparnos de ti Para que tú estés Estabilizada Porque mira Yo estoy seguro Que tu cielita linda Está ahí dentro Tranquilita Serenita Flotando Protegida por los cuatro costados Del cuerpo de su mamá Mira Esa cielita tuya Está mejor Que nosotros aquí Todos juntos Oye Te amo Que tú a veces te preocupas Por cosas que no debes Yo Ya Vido Yo lo único que sé Es que lo que más me importa Es mi cielita Yo Yo puedo esperar Pero ella no Ella tiene que estar bien Chao Chao Un poquito de silencio Por favor Gracielita se acaba de dormir Gracias a Dios Y el sangramiento fue muy grave Bueno Yo creo que Que en su caso Siempre Guarda cierta gravedad Pero yo creo que En este caso No reviste mayor peligro Porque yo creo que Lo más seguro es que fue Un No es venita Sanguínea Es superficial Es muy superficial Es lo más seguro Es que está tan tensa Y tan aprensiva Dios mío Sí Es verdad Tío Graciela Está demasiado estresada No No la decían Cada vez que tengo que decirle algo Te voy a poner los guantes Peiname Echame colonia Claro Siempre lo hago con una delicadeza Pero acuérdense que yo Soy más torpo Que no va a caer en la quitación Esa es una actitud normal En cualquier embarazada Primeriza Claro Lo que agrava un poco Las situaciones Obviamente Esta enfermedad Y por supuesto El estado de nervios Que eso genera Eso es lo que yo le digo a Graciela Yo le digo Mira Cuenta hasta 10 Cuenta hasta 10 Y te rascas la cabeza Porque eso Eso la verdad A mí me calma mucho Me calma mucho Los nervios en la cabeza Sí Sí Pues a mí no me calma Ni los nervios de la cabeza Ni nada Escucharla hablar tonterías A Leida Además ¿Qué cuento es ese Que le rascas la cabeza? ¿Qué es eso? Vaya a buscar oficio Hola Leida Sí Póngase a hacer un cafecito ahí Y traiga un pedacito de torta Aquí para la gente Ay Los de laboratorio Yo Un momento Yo voy a buscar los resultados Ah Sí Yo bajo Aló Sí Buenas tardes Sí Sí Ah sí Ya bajaron A buscar la exámena Sí Sí Ok Oye Qué bueno Qué bueno que llegaron ya Porque yo no quería aplicar El concentrado plaquetario Hasta que no supiera Cómo están Los valores de Graciela Pero eso sí Eso sí Yo creo que ustedes mañana Deberían de llevar Inmediatamente a Graciela Para que la vea la doctora Rebeca 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 La niñita con el internet Con el satelítico de Mayero Se han vuelto más gallinas Ay bueno No, tampoco así Liliana Acuérdate como éramos nosotras También cuando éramos jóvenes También tuvimos nuestro terror En esos momentos críticos ¿No? ¿Tú te acuerdas cuando Cuando rompiste fuentes con Maite? No chicas Y menas Por eso no era terror Eso era emoción Ah Ay Aquí están Aquí están ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Los lentes Los lentes Aquí Aquí Ah Se perrió Ajá Pues sí Vamos a aplicarle El concentrado Plaquetario Porque Aunque bueno Las plaquetas Están un poco bajas Los valores Son bastante aceptables Para su enfermedad Por supuesto Ajá Qué chévere Que la chile Ya está bien Pero bueno doctora Entonces ¿Por qué lo del sangramiento Por la nariz? De eso no hay Por qué preocuparse Los nervios A lo mejor Un movimiento brusco Pero no hay que preocuparse Lo importante son estos Los resultados Y los resultados Aquí lo dice claramente Es que por favor No preocuparse Calma Doctor Pero ¿Usted está realmente seguro De lo que está diciendo? Ay Jimena Por favor Estás hablando Con un entendido de la materia Con una eminencia Claro Claro Espera Si lo dice la tía ¿No? Bueno Bueno Nosotros vamos a ir A despertarla Y a decírselo Para que se quede tranquilita Entonces Ay no 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 Yo creo que es mejor Dejarla descansar ¿Verdad? Claro Claro Me imagino ¿No? Yo ahora Voy a aplicarle El concentrado plaquetario Voy a hablar con ella Para que se tranquilice Pero mientras tanto Me van buscando esto En la farmacia ¿De acuerdo? Qué bueno que nuestro muchachito Ya está fuera de peligro Ya sabemos que llevamos Unimos otro cero En la batalla Yo chavo Que aún me quedan batallas Por ganar Es tu amor Que me enseña a caminar Es tu amor Que me dice la verdad Que me ayuda Que me ayúden Que me ayúden